Mi querida para que esto un día más en el CFD, en el Comisión Financiel Tuzigt, con Aruba, Ajaya, de sus coches ventajas. El CFD ha sido la realidad, y es el Comisión que también supervisó las finanzas públicas, y es el Comisión que también controla los presupuestos, y no está comenzando a hacer el trabajo en la AVE. En el acuerdo con el señor Mike Eymann, de nombre del gobierno de Aruba, afirma que el gobierno del Reino llega un convenio para hacer una investigación sobre el presupuesto de Aruba. Y notamos en el mapa de la BCC, y es el título de acuerdo. ¿Cuándo se trata de Aruba? Un líder de un país que te pide a otro país que va a investigar su presupuesto. Para que el presupuesto se aprobó para su gestión parlamentaria en el Parlamento, y es el objetivo de que esta situación está con nosotros. Y claramente, está haciendo una apelación dramática del gobernador para asumir su responsabilidad. De cómo el ministro Eroskin no hace apelación dramática aquí en el ministro Mike Eymann, ahora que la fiesta, que es la placa del pueblo, ahora que la traja debe, en el palo con agua, el ministro Eroskin está admitido que el lugar está fallido. En el país mencionó que el gobierno de la BCC que estáwan. ¡Sustos por el drama aquí en el pueblo! Mi pueblo, ahora que la fiesta dice que esto no está bien con medidas y va a austerizar. Mi pueblo, ahora que la fiesta dice que esto no está bien en México, pues la fiesta y va a quitar las demandas de nosotros. Mi pueblo, ahora que la fiesta dice que esto no está bien 6 meses, y el ministro Plaster, que está confirmado, porque es un 7 meses. Mi pueblo, ahora que el pueblo está de 4 años, largo, porque dice el pueblo aquí que está bueno, entonces va a redoblar el tema del país de Aruba. Me dice, ahora que usted tiene poder en el Parlamento para parar el gobierno de Aruba, el gabinete de Maikiman 2 y que no sigue, usted sin Aruba, usted opta para este temple. Usted opta para decir al ciudadano ministro presidente, Maikiman ya vas, y en vez de hacer lo que el interés de Aruba está exigiendo y para que gastamiento de placas.